Martín, si el doctor no me prohibió hacerte el amor, es más, yo creo que me hace muy bien. De hecho, yo creo que lo... Matilde no está a la vista. Me siento como cuando me escapaba del internado. Claro, con tu novio, ¿no? Ay, para comprar chocolate. Cuidado, cuidado, con cuidado. Y a pesar de haberme enterado así de lo de Demetrio, pues, por fortuna ya todo está bien entre Martín. Hablando de la reina de Roma. Acabo de hablar con Macalé. Me dijo que resultó que su hija no estaba muerta. Pero igual... ¿Y acuerdaste de platicar con Pablo para que decían que es lo mejor para ustedes? Bueno, pues ya veré cómo saco el tema. Es cuál es el primero con el que tienes que hablar todo esto. Tienen que tenerse confianza. Recuérdalo. Bueno. Muchas gracias, pero no, amigo. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Mamá? ¿Te ayudo? ¿Qué tienes, mi vida? Martín, tengo que ir a México. Por favor. No puedo esperar más. Cuidado, mi amor. Verónica, ¿sabes que no puedes viajar? No entiendo por qué tanta urgencia para viajar. Mi amor, estás que te caes de guapa. ¿Por qué crees que traigo mis muletas para sostenerme? No. Me voy a caer. ¿Y si nos entretenemos por el camino y llegamos un poquito más tarde? ¿Te parece? ¿Qué? Se me olvidó el vino. Me asusta. No sé dónde tengo la cabeza. ¿En qué estás pensando? No sé. Ven, aquí te espero. Ay, qué bonita noche. Ay, mujer. ¿Cuántas veces te he pedido que no llegues así de la nada? Nancy Llaga ya perdió cuenta. No, bueno, es un decir, me refiero... Ay, mira, olvídalo. Con una mujer rubia que vino por él a la selva. Sí, 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 Emiliano se va a casar con Virginia. Él mismo me lo dijo. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te importa tanto mi primo? No, no, no. El corazón de Nancy Llaga no puede estar dividido en dos lugares a la vez. Contéstame, mujer. Y bueno, Vero, ¿qué te parece? Nada más para un foreño. No, bueno, con eso, don Crescensio, ya te va a terminar de adorar. Eso, si no llegamos tarde. Ale, ale, vamos. No, bueno, pero espéreme tantito, yo no puedo caminar tan rápido. Yo mejor me voy rápido y seguimos.